¡Suscríbete al canal! Decías que era forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Esto era forever 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 Esto era forever Uh, inténtalo Mi respuesta es siempre No sé si no No sé si no Forever Forever Espera forever Uh, sigues aquí Hace tiempo que ya me fui Uh, de que me perdí Que olvidaste, te descubrí Decías que era forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Esto era forever 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 Espera forever 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 Anode